Muy buenas noches, yo soy Jaime Baile, y como ya todos saben, los Estados Unidos usó sus tentáculos en Colombia para encerrar a las FARC en un circo, y esto ha despertado un espectáculo. Y para explicar todo esto, tenemos al protagonista, él es Álvaro Horrible Hueles. Buenas noches. Buenas noches, extinguió, caballero. Yo te amo, mi familia te amo, a todos te amo. Tú representas, tú representas todo. Tú eres la máxima. ¿Cómo te llamas tú? ¿El Rosario Prieto? Claro, yo también aprieto el Rosario cuando estoy rezando por la noche. Mira, tú eres una maravilla. ¿Qué tipo de papel estás haciendo tú? ¿Papel ahumado? ¿Papel toalés? ¿Qué papel estás haciendo ahorita? El papel de suegra en la serie, eso es lo que hay. Claro, esto es agua y tremendo programa de turismo. Ay Dios mío, a ver, por lo menos alguno me podría decir cuál es el símbolo químico del oro. ¡Bravo! ¡Muy bien, chiquita! ¡Bravo! ¡Au, es el efecto del oro! Hoy vamos a hablarles del muro de Merlín, que fue el muro que levantara aquel famoso mago Merlín para divisionar las dos Alemanias. ¡Qué bueno! ¡Llévatelo, John Frey! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Más Vale Tarde! Bueno amigos, y no sé si será por la época del año o qué, pero es increíble la cantidad de artistas que están embarazadas. J. Lo va a tener bebés. Cristina Aguilera va a tener bebés. Halle Berry va a tener bebés. Hasta Lindsay Lohan dice que quiere bebés. Quiere bebés tequila, quiere bebés bocas. Quiere bebés bocas. Amigos, este es The Dog Whisperer, César Millán. Oye, tú, cuando los conoces a ellos, tú a Snoop Dogg y a Pitbull le dices, siéntate. Siéntate. No, lo que normalmente hago en el show es... Bienvenidos sean todos a America's Funnies Video Latinoamérica. En mi casa siempre me dijeron, Fernando, lo importante no es caerse, sino aprenderse a levantar. Lo que pasa es que en mi casa nunca vieron los videos de America's Funnies Videos Latinoamérica. De lo contrario me hubieran dicho, Fernando, lo importante no es caer, sino salir en la televisión. Este jugador está a un dedo de ser un campeón de bowling. Si no puedes subir por las buenas, pues subes por las malas. ¡Muy bien! La vida da muchas vueltas. Y los ventiladores también. Esperemos que los ladrones no vean este video. ¡Cayó el cuerpo de policía! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina